Hablamos de Ventino y de Ventino pasemos a hablar de uno de los actores más cotizados por estos días gracias a su papel de Hernán Darío en la serie Sin Senos, Si hay Paraíso. Se trata de Juan Pablo Urrego, quien nos dejó conocer sus gustos musicales en nuestro test. Como siempre, vamos a analizar cómo le fue a nuestro invitado. Y hoy a 15 Minutos TV llega el talentoso actor colombiano Juan Pablo Urrego. Hola amigos de 15 Minutos TV, soy Juan Pablo Urrego y estoy aquí preparado un poquito nervioso para responder el test. No sé qué va a pasar. ¿Cantante que le hubiera gustado ser? Me hubiera gustado ser un cantante de salsa, me hubiera gustado ser Marc Anthony o Héctor Laborro en Blades. Primero porque me encanta la salsa y segundo porque los admiro, son tremendos músicos. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si huele una pena, se huirá. La caromía y la mentira la castigan. La caromía y la mentira la castigan. ¿Cómo jamás olvidemos dar la mano? ¿A quién? ¿Al que se queda atrás? Canción que lo acompañó en una tusa. Te voy a decir la verdad, nunca he estado entusado, de verdad, te lo aseguro. Es verdad, es verdad, o sea, me he salvado de eso, no le deseo eso a nadie, no quiero saber ni qué es eso, por favor. Es más, cancela esta pregunta. ¿Instrumento que le gustaría ser? Siempre me ha gustado la guitarra, me gustaba mucho cuando era pequeño, escuché a un músico llamado Paco de Lucía, yo no sabía ni quién era ni nada, pero lo escuché y yo dije, wow, ¿qué es eso? Entonces empecé a tomar clases de guitarra también en ese momento, a mí la guitarra me encanta. ¿Cantante con el que le gustaría perderse en una isla desierta? Uf, me mataste con esa pregunta, con Beyoncé, no tengo que decir por qué, no tengo que decir por qué, ustedes me entienden. Banda o agrupación a la que le hubiera gustado pertenecer. Desde muy pequeño escuché los Beatles, ¿sí? Y los seguí desde muy pequeño y me hubiera, porque imagínate, estos cuatro pelados revolucionaron la música y el rock de Universal. Entonces me hubiera gustado ser parte de esa banda para tener ese cambio en el mundo. Su mejor paso de baile. El de salsa, el de este tipo, un, dos, tres, es el básico. Con eso uno enreda cualquiera, así, si está fuera de ella, por ejemplo, así tan, y no baila así, pa, y va, y un, dos, tres, ya, y uno se queda, puede quedar ahí, y uno ya trama con eso. Muy bien, muy bien, estoy sudando por acá en el cuello, pero bien, lo sobreviví, y un saludo para todos los televidentes de 15 Minutos TV. Chao. Ya regresa.